hola que tal estamos acá en un vídeo de gottd22 y estamos acá en otra vez en este egoland por si decirlo pero esta vez con integrantes a canadá conocidos como sería acá el gtime qué tal gtime hola ya y también sería acá otros dos acá dos nadies oye eso es un insulto para mí como acá este tipo de acá hola el tipo de la máscara habla xnx que te había puesto tu nombre antes yo yo no sé picarón lo sé picaro que yo no sé o qué cosa que se puso otro nombre acá un poco de una página que hace feliz a la gente acá con vídeos muy felices o no casi va a que tú que ves todos los días eso y te metes en el baño qué me habla que digo que sí qué me puso el nombre con la intención de poner este mismo hoy ya como el Hugo jeje Lugo tú como que hubo con toda mierda ya pero bueno como pasó ah ya pensé que alguien no como murió no lo mataste no pobre murió murió el calvo está muerto pues sí wey no mames ya está bien continuamos quien tiene hambre ah como podrán ver pues estamos acá en nuestra casita acá que hemos hecho acá que tenemos acá las paredes acá un poquito y acá la base mhm murió el nombre de la ciencia como ustedes dicen ¿ves esto? esto es ciencia está con un poco de laja así que en cierta manera si se desconecta pues entonces mala suerte volvernos a entrar y todo eso bla 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 ahora lo que tenemos que hacer es terminar la casa esta de acá bueno como dije anteriormente se desconectó porque este internet de movilizar es una porquería ¿por qué se detuvo ahí? porque es una maldita porquería bueno estoy acá repelitando acá madera porque es lo único que puedo hacer por ahora y lo que vamos a intentar hacer hoy día pues va a ser acá pues bueno construir esta casa acá que todavía está sin terminar a ver qué tal nos sale pues yo creo que no va a salir regular pero eso sí necesito un montón de madera por lo que veo porque he estado ahí poniendo he talado como dos árboles enteros y igual así no me he alcanzado para hacer una base grande una base chiquita no me he alcanzado una eternidad más tarde bueno bueno hay que talar acá árboles porque en cierta manera pues talar árboles es muy divertido acá para el video acá acá estamos acá en el... bueno que te diga que te... ¡NOOOOOO! ¡MALDICION! estoy acá talando madera otra vez por si acaso y yo voy a matar ese cerdo ¿Qué? ¿Vas a matar a quién? A ese cerdo ¿Por qué vas a matar? ¿Lo que te hizo? No sé Lo que de hecho pues peor no A ver ese cerdo, ven acá Ven a comer, ¿entendiste maldito cerdo? maldito cerdo como dice 12 segundos después ¿Castillo qué pasó? ¿Desapareció? ¡Castillo! ¡Me mató! ¿Castillo dónde estás? ¿Desapareciste de la casa? Desapareció... ¡Ay! ¡Sí! ¡Oh! Castillo te fuiste a tu planeta Debo irme, mi planeta me necesita ¡Ah! Pero debería haber acá otros animales además de venado o o o oso o que jabalí como no sé, un lobito o algo así debería haber como un micrach ¡Tilo para que te coma la cara! ¡Y un macaco también debería haber! Sopa de macaco, sopa sopa de macaco ¡Arr! Sopa de macaco, sopa sopa de macaco Yo hablo portugués y yo no hablo portugués ¡Eca, tío! ¿Qué es el tema? ¿Yo hablo portugués? No hablo un poco No hablo un poco Yo siento, yo no hablo portugués porque yo no aprendí bien porque yo, ah, yo hablo de, de, pues, yo hablo de la palabra yo hablo de la palabra, yo siento, yo aprendí a hablar bien portugués ¿Y portugí? ¡Portugués! ¡No tengo ni puta idea! El video se va a llamar el asombroso internet de Movistar Sí, es verdad, porque estoy acá que se me sale y se me mete Eso sonó mal ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, ahora sí, no, pelea Pelea, pelea ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Hala, que otra vez van a pelear, perros! A ver, quiero ver quién gana Ah, está intentando ahí el otro apuntándole con el arco pero es que tengo algo de lag, así que lo hemos sacado de una pelea bien fea ¡Jajaja! Están los dos parados ahí como tontos ¡No! ¡Guerda ya estoy muerto! ¡Mata al perro! ¡Ves! ¡Ya sabía! ¡Se murió! ¡No! ¡Laja! En serio, nos haces perder hasta las peleas, son de... ¡Lájate porca! ¡Mira esta isla! ¡Lájate porquería! ¡¿Qué demonios le pasa a Laja de porquería? ¡Estás acá! ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Buenos pues! ¿Y me pase ya? ¡Oye me pase! ¿Dónde está? ¿Dónde está esa? El de siete Ya se dio ¡Y me pase yo! ¡Jajaja! ¡Ay pero que idiota! Ay, ay ay, ahora, ¡Uy! Esta casa es una porquería ¡Pero que porquería! Esta casa está bien perro, acá vivimos ¿no ves? Oye esa cosa, espérate, espérate, hay una fogata, hay un hombre quemándose Ah mira, ¿ese el tipo quién es? Uy, yo pensé que era un tipo quemándose Yo también, pero Yo pensé que era un tipo quemándose acá ¿Qué pasó? ¿Qué hizo en X? Me voy a matar a la ver ¡Me voy a la verga! ¿Qué te dijo el oso? ¿Te voy a dar un abrazo o qué? ¿Un oso amoroso o qué? ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito ¡Ayúdenme! Hay un oso aquí, estoy afuera de la casa Hay un oso feo ¿Cómo memos? ¡Miren hay un oso feo! A ver ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Toma, ay me mató No, no, el maldito oso, ¿por qué metaste mi hermano? ¡Parece tan poderoso el oso! ¡Yo me voy! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Uy! ¡Se destruyó! ¡Ayúdenme! ¡Yo me voy aquí! ¡Qué has hecho amigo! ¡Yo me voy aquí! ¡Yo me voy aquí! ¡Qué has hecho! ¡Qué has hecho! ¡Ah, sí, sí le rompió el suelo, el cagón este! ¡Mira la cama está flotando! A ver, vamos a ver si se puede arreglar un ratito Voy a fijarme yo Desde abajo se debe poder arreglar A ver, voy a fijarme un ratito Dime que si viene esta mujer, loco ¡No! ¡Me amenazas! ¡Oye, no rompe, loco! ¡Está rompiendo las cosas! ¡No! ¡Yo no fui! 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 ¡Qué haces perro! ¡Ven acá! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Te lo juro! ¡Yo no fui! ¡Pelea esa vez que tengo armadura! ¡Boboso! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Esta vez se me rompió el H igual, pero igual así vas a morir! ¡Yo no fui! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Pero peleame perro! ¡Yo no fui! ¡¿Dónde estás tú?! ¡Ven, ven, ven! ¡Toma! 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 ¡Maldito! ¡Oh! ¡Se estaba oyendo esta parte! ¡Fucking bitch! ¡Caño de tu bitch! ¡Aún se rompe esta cosa está más dura que la piedra! ¡Es tan re duro! ¡Ahí está por fin! ¡Epa! ¡Ya ahora sí! ¡Menos más! ¡Ya se arregló! ¡We did it! ¡We did it! ¡Ya se arregló! ¡Ya se arregló! ¡Ya se arregló! ¡Mira que alguien vino! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Ahí está ahí ya! ¡Ahí está ahí ya! ¡Ahí está ahí ya! ¡Ahí está ahí ya! ¡Ayuda eso por favor! ¡Por favor! ¡Llámenle a la policía! ¡Me están matando! ¡No! ¡No! ¡Ay cómo corren! ¡Rata apestosa! ¡Ay! ¡Que ya no puedo correr! ¡Ya estoy muy gordo! ¡Aperate! ¡El oso se lo come! ¡El oso se lo come! ¡No me come! ¡Ah! ¡Penajo! En ese momento... ¡Zell sintió el verdadero terror! ¡Oso cómetelo! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Cómete el oso! 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 ¡¿QUI?! ¡¿QUI?! ¿Quién le está pegando? ¿De qué se ríe el perro? ¿De qué se ríes? ¡¿De qué se ríes? ¿De qué se ríes? ¡Fuera de acá! de que te ríe perrón la caja de que salia tanto que no se va a estar persiguiendo que no se va a estar persiguiendo tarado chale ya la cague verdad ay no se me rompió el hacha no se me rompió no se me rompió no se me rompió me atacó el hércules me atacó el hércules no se murió hay tantos osos se me atrapa la espalda oso no quítate oso no mates a santa hércules vamos a morir vamos a morir casillo vamos bátalo no esperate yo te ayudo esperate yo te ayudo con el oso el oso huele que si me mata el oso que si me mata el oso bueno eso si me mata me destrozo eh donde estas domini yo vi llenirse a la casa ya dominator donde estas aunque el hércules sin armas igual no me duda porque si estoy es lo mismo uy dominator vamos mata el osito dominator yo se que puede eso es amoroso estas tuyo que tal dominator que tal dominator que tal dominator por fin vienes este video te veo por primera vez en el video y ya va a terminar eh que tal dominator que has hecho que me cuentas que cosa has vivido amigo quienes son tus hijos todo eso ah demasiado no verdad pero amigo se he estado ahi dentro de mi o mil años debes tener ya una vida aparta amigo jaja no se que estas haciendo amigo y que piensas ah voy con una manada de osos eso manada de osos Ay, perro asqueroso, ¿por qué se mata? Y volvemos a olvidar